Si te están oprimiendo, aleluya, si te están empujando con violencia, hoy tú tienes que entender que todo lo que estás pidiendo va a provocar en ti una gloria mayor, va a provocar en ti multiplicación y Dios te devolverá, no nada más lo que te han quitado, sino que Dios te va a dar más por encima de lo que tú has perdido, aleluya. Hoy tú tienes que pararte en la brecha con toda la autoridad que Dios te ha dado y decirle al enemigo, ¿sabes algo? No importa por lo que tú me estés haciendo pasar, yo sigo creyendo en el Dios que va a cambiar esta situación, yo le sigo creyendo al Dios que me va a dar, aleluya, lo que yo estoy esperando y te vas a entender en esta hora, aleluya, tú puedes provocar en esta hora que tu vida cante, aleluya, que se defensa en ti, que se defensa en ti, aleluya, que amador a Dios, tú tienes que decir yo soy un hijo de Dios, muchas veces nos olvidamos que somos hijos e hijas de Dios y nos creemos menos que nadie y creemos que no estamos capacitados para hacer algo y creemos que no vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestra vida, pero hoy tú tienes que pararte en la brecha y decir yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y esto que hoy no estoy pasando, aleluya, va a haber multiplicación a mi vida porque así yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Tiene multiplicación para tu vida, tiene multiplicación para tus hijos, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu finanza, para ese criterio, aleluya, que tú quieres levantar y Dios puso en tu corazón. Tiene multiplicación, tiene multiplicación para tu hijo, aleluya, tiene multiplicación para tu familia. Gloria a Dios, yo siento una presencia de Dios, yo siento una presencia de Dios en este lugar, porque cuando yo venía de camino, siempre me pasa. Cuando tienes que traer un mensaje, cuando tienes que adorar a Dios, el enemigo se levanta y comienza a usar todos los recursos que él sabe que te puede desanimar. ¿Para qué? Para que tú te desanimes, para que llegues con la cabeza baja, para que llegues atribulado. Pero ¿sabes algo? Cuando él me ataca es cuando yo más me levanto. Cuando él me da y me empura con violencia, es cuando nadie me acerca a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, él no puede tocarme. Porque en la presencia de Dios, él tiene que huir. Los demonios que tienen que ir en el nombre poderoso de Jesús de los tres. Por eso tú quieres que aprender a dar un alabazo a Dios. Por eso tú quieres que aprender a alabar a Dios cuando todo te marcha bien en tu vida. Cuando las cosas van bien, qué bonito es cantarle a Dios. Yo tengo un gozo. Yo tengo un gozo en mi alma. Pero cuando llegue el momento difícil de tu vida, el gozo se te va. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces si el gozo se te va, la fortaleza se cae también. Entonces el enemigo te coge y te barre por el suelo. Según la bestia de lucha. Pero hoy, hoy te opino a traer esta palabra para que tú entiendas que lo que tú estás pasando va a traer multiplicación a tu vida. Aleluya. Dice la palabra en Salmo 126.5. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. Tal vez tú estás pasando por el peor momento de tu vida. Tal vez estás en una prueba muy grande o en una batalla que jamás pensaste librar. Pero hay un pedo. Aún tú no te has rendido. Porque si tú le haces a Dios, porque todavía tú no te has rendido. Aleluya. Todavía tú no te has rendido. Y cuando Aleluya, tú te devuelvas a Dios. Según el puerto de lo que yo estoy pasando, yo voy a llegar a la iglesia. Aleluya. Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Tal vez no me ha pasado que tú estás aquí en estas cuatro madres. Pero es afuera donde Dios te honra. Yo te puedo honrar adentro. Amén. Gloria a Dios. Pero es afuera donde Dios te honra. Aleluya. Cuando llegas a esa oficina y en ese lugar te tienes las puertas cerradas prácticamente y te dicen, mira, eso es lo que estás trabajando. Yo no creo que tú lo vas a lograr. Y viene Dios y cambia todo. A mí me ha pasado. Me dicen, yo no estoy supuesto a hacer esto, pero yo no sé, siento algo que yo te tengo que ayudar. Dios me ha puesto al lado de mil personas que ni ustedes se imaginan. Personas que yo jamás empecé a conocer y personas que jamás imaginé que me iban a decir, yo te voy a ayudar. Porque cuando llega un hijo de Dios a un lugar, aleluya, las puertas se tienen que abrir. Las cadenas se rompen, aleluya. Porque cuando tú vas caminando, el hombre te roba al frente de ti, aleluya. Tú vas caminando y el hombre te roba al frente de ti. Tú vas caminando. Y el hombre te roba al frente de ti, aleluya, abriéndote puertas. Yo canto de él. Tú no estás sola. Porque el hombre te roba al frente de ti. Y Dios te quiere ser salvo. Por eso no todo el mundo se te puede acercar. Por eso no todo el mundo te va a ir a tu lado. Porque lo que tú cargas de Dios es más poderoso. Es más poderoso de lo que ellos pueden imaginar. Y cuando tú cargas un Dios, tú cargas al frente, tú incómodas a aquellos que andan torcidos. Y como no quieren recibir la palabra que Dios da, tienen que salir huyendo a basar las cadenas puertas. Y Dios los permite. Algunos vuelven. Porque buscarán los árboles y el pobre todo va a ir a donde ya no va a ir a bajar las cadenas puertas. Y dirán, necesito regresar a los de pertenecos. A los de pertenecos, 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 a los de pertenecos. O tal vez estás sonando. O tal vez estás sufriendo. O tal vez te sientes sola. Pero sabes que yo voy a poner un arón y un... Que te levante las manos. Y no cualquiera. Y no gente que cuando te vea definida, no digas nada. Y venga y te levante la mano. ¿Pastora? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Pastora? ¿Qué te sentís? ¿Pastora? 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 ¿Qué estoy hablando por ti? ¡A basar! ¡A basar! ¡A basar! ¡A basar! Yo quiero que te hagas a tu lado. Que tú no vengas que le sigo no por mí. Si no me te digas que estoy orando por ti. Y no la vamos a orar. Porque la vez y no desmuelta, aleluya. Hay gente que Dios trae. Porque si Dios trae. Que ni este mensaje. Que viene multiplicación. Es porque tiene multiplicación. Y no sabe. Y no podemos decir. Tiene, tiene más. Tiene más de lo que estás haciendo. Tiene más. Tiene más. Tiene más. Cuando vean. Cuando vean. Mucho bueno que es poder ser un otro pareja. Porque el que no estuvo contigo es un desierto. No entra contigo a la tierra. No me digas. Te va a dar pena. Te va a llorar. Pero no voy a permitir que entre contigo a la tierra. Que yo te prometí. Porque cuando te metes conmigo. Y no hay hija mía. Te metes conmigo. Y no hay hija. Y no vamos a ir a la tierra. Bendísela, Padre. Bendísela, Señor. Bendísela, Señor. Gloríficate en su vida, Dios. Que ya pueda testificar de lo que tú estás haciendo. Porque ya lo estás haciendo. No es que lo vas a hacer. Es que tú lo estás haciendo ya. Ahora sé que no lo vas a ir a la tierra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya.